Hola a todos, bienvenidos una vez más a Idexin Español. Estoy aquí en Spoton con Emily, que es un Project Manager de la compañía en la que trabajo. Bienvenida Emily a este video, a este canal. Tengo algunas preguntas para ti, sobre todo para que nuestros amigos que nos están viendo puedan entender qué es un Project Manager. Así que me gustaría que te presentaras, que nos dijeras un poco sobre quién eres, dónde has estado, qué haces ahora, etc. Bueno, soy Technical Project Manager aquí en Spoton y básicamente lo que hace un TPM es ayudar a llevar un proyecto a producción de principio a fin. Hay muchas cosas que están involucradas en eso. En primer lugar, se juntan los requisitos con las partes interesadas y luego habla con el área de diseño y ayudan a dar vida a esa visión que tienen los stakeholders. Luego nos reunimos con los equipos de desarrolladores y luego los desarrolladores dicen si algo es posible o no. Después, estimamos cuánto tiempo llevará a trabajar con nuestro ingeniero de calidad o control de calidad y ellos prueban el producto, se aseguran de que no haya problemas o errores. Eso realmente ayuda para que así pueda cobrar vida en producción para nuestros comerciantes, para nuestros clientes. Genial. ¿Y qué te trajo aquí? ¿Qué estudiaste o cómo terminaste aquí? Actualmente estoy obteniendo mi maestría en Ingeniería de Software. Lo que realmente me llevó al mundo de la tecnología fue cuando estaba en la universidad. Estaba trabajando en un Apple Store, entonces yo era uno de los técnicos del Genius Bar y estaba ayudando con cualquier cosa con las que un cliente o usuario de Apple tuviera problemas, con su dispositivo iOS o con su iPad. Ayudaba con cualquier problema de Mac tanto como pudiera. Incluso ayudaba a realizar algunas ventas también. Fue una experiencia realmente genial y me encantó cómo los usuarios se conectaron con la interfaz en su dispositivo Apple. Y realmente quería saber cómo y por qué sucede eso. Así que decidí seguir una maestría en Ingeniería de Software porque realmente quería saber cómo funciona el backend, cómo se combina todo, qué hace que Apple siga siendo tan fácil de usar. Así comencé a obtener mi maestría en Ingeniería de Software y comencé a trabajar en el Walgreens, en el equipo de digital administraba el sitio web de principio a fin. Entonces todo lo que ustedes verían alguna vez en el sitio web de Walgreens pasó por mí. Solía ser dueña de eso. Solía trabajar con muchos stakeholders para hacer que eso cobrara vida cada semana. Entonces esa fue tu primera experiencia. Esa fue mi primera experiencia en lo digital y técnico después de Apple. Luego, después de trabajar ahí por un tiempo, terminé aquí. Es perfecto. Y creo que estoy tan enfocada en el lado de la tecnología y el desarrollo aquí junto con el diseño. Y es tan increíble. Como lo entiendo, hay mucha tecnología, por lo que es increíble ver cómo las cosas comienzan de principio a fin, especialmente en el backend. Y creo que todos estamos agradecidos de que estás con nosotros. Has traído mucha luz al equipo. Me gustaría saber también qué tipo de herramientas utilizas en tu día a día. Sí. Usamos una herramienta enorme. Se llama Jira. Jira es nuestra herramienta de gestión de proyectos. Usamos a Jira para gestionar técnicos, escribir cualquier tipo de tickets técnicos, cualquier tipo de requisitos que provienen de los stakeholders. Entonces, un ejemplo podría ser hablar con nuestro CEO. Él nos dice que estos son los requisitos, esto es lo que quiero, como una nueva característica para un producto. Así que me reúno con el equipo de diseño y me reúno con el equipo de desarrolladores y calculo cuánto tiempo llevará. Y lo usamos en forma de historias, epics, tareas. Las historias son principalmente el flujo principal. Es más una historia de usuario. Me gustaría esas características para mi aplicación y luego enumeramos cuál es la característica. Y luego nuestros desarrolladores continúan y nos dan una estimación aproximada de lo que piensan, cuánto tiempo llevará. Ingresamos toda esa información en Jira y Jira realmente nos da como una buena idea y una buena documentación sobre qué está bloqueando a los desarrolladores o diseñadores o a quién está trabajando en ello, si los requisitos cambian, etc. Todo eso en Jira. Yo creo que es una gran herramienta para mantenernos organizados también. Si vamos retrasados, si vemos que nuestro sprint actual como lo hemos planeado, entonces podemos continuar monitoreando si estamos en una tarea o no, porque estamos atrasados, porque estamos bloqueados y tenemos una línea de tiempo sobre lo que potencialmente podemos lanzar también. Cuéntanos acerca de cómo colaboras con otros equipos, por ejemplo, con el equipo diseño para nuestros amigos del canal. Definitivamente estamos conectados con el equipo de diseño. Es increíble trabajar con ustedes. Entonces, ustedes tienen gente tan talentosa. Si alguna vez quieren ir a nuestros sitios web y ver lo que hacemos, háganlo. Pero creo que una gran parte de lo que hacemos es como colaboramos con ustedes. Su equipo realmente ayuda a hacer realidad la visión de nuestra empresa. Entonces, como gerentes de proyecto, tomamos a los stakeholders, hablamos con ellos, obtenemos la lista real de requisitos y luego se la presentamos a los diseñadores. A veces un stakeholders está en esas reuniones, a veces no lo está. Y después de eso, después de obtener una lista de requisitos, ustedes van, hacen su investigación y devuelven un diseño, generalmente como un diseño de baja fidelidad. Continuamos teniendo reuniones para tratar de asegurarnos de que ustedes, obviamente, están creando lo que los stakeholders tienen en mente y luego consideramos cualquier tipo de casos extremos y cualquier tipo de problemas similares que puedan persistir. Nos aseguramos de eliminarlos en esas reuniones. Luego de todas esas reuniones, después de trabajar en eso, ustedes construyen maquetas de alta fidelidad para nosotros. Y luego esas maquetas de alta fidelidad realmente nos dan una idea de cómo será el flujo para esa característica de este producto. Lo que queramos, sea cual sea la visión del interesado. Y creo que, honestamente, una de mis partes favoritas de trabajar aquí es cuando puedo ver esos prototipos y ver qué se les ocurre porque me deja boquiabierta. También soy alguien que realmente diseña personalmente, así que realmente me gusta ver cómo todo eso se une. Y se puede ver que también emociona a las personas en la sala, porque es algo que se puede lograr. No necesita un desarrollador, no necesita programación de código o antecedentes de codificación para comprender el diseño, ¿correcto? Y es algo que es muy psicológico. Toca a las personas y esta es la razón por la que, ya sabes, sé que es una de las razones más importantes por la que estoy aquí. Ya sabes, es volver a la historia de Apple. ¿Cómo estaba realmente interesada en saber cómo las personas se conectan con estos productos de Apple? Y es lo que me llegó a conseguir mi maestría. Y creo que mucho de eso, obviamente, tenía que ver con el diseño. Que tocamos el diseño, no solo como personalmente, sino también a través de la compañía y nuestro equipo y todo eso. Pero realmente, realmente creo que el diseño tiene un gran impacto. No solo en el lugar de nuestra empresa, sino que creo que tiene un gran impacto en, quiero decir, en el mundo. Gente, ustedes, todos ustedes. ¿Tienes algún consejo para aquellas personas que nos están viendo y que quieren convertirse ya sea en Project Managers o en cualquier especie de Stakeholders? Sí, absolutamente. Yo diría que si quiere tener una carrera como gerente de proyectos, definitivamente comienza a entender cómo obtener su primer trabajo. Comenzando en algún tipo de producto o servicio al cliente. Ese tipo de puesto. Ya sabes, es fácil decir, sigue adelante, comienza a desempeñar un rol de gerente, pero realmente, ¿cómo comienzas y ni siquiera entiendes el producto? Y también, ¿cómo las personas piensan? Creo que si entiendes esos dos y luego continúas subiendo la escalera para tratar de ser un líder y luego de un líder, ya sabes, teniendo más de un rol de liderazgo en el que manejas un equipo, creo que es algo realmente importante. Creo que esas habilidades continúan llevándote con el tiempo. Creo que, ya sabes, cuando como gerente de proyecto estás trabajando con mucha gente, creo que es realmente importante colaborar. Si usted se cansa de la gente realmente, esa es la gestión de proyectos y puede que no sea el trabajo para usted. Realmente tienes que tener una piel dura al mismo tiempo. Y es por eso que digo que volver a tener algo de experiencia cuando recién comienzas, ya sabes, mientras estás en la escuela, mientras obtienes tu título de negocios, mientras obtienes tu título de programación, mientras estás obteniendo tu título de psicología, creo que deberías realmente comenzar como un rol técnico de servicio al cliente donde entiendes a las personas y puedes tolerarlas. ¿Piensas que hay realmente alguna carrera que coincide con este tipo de trabajo? ¿Alguna ingeniería en software o psicología? ¿Algo muy específico que necesitas estudiar? Creo que los tres que mencioné son bastante grandes. Muchas personas que tienen títulos en negocios se convierten en gerentes de proyectos. Mucha gente que tiene títulos de psicología eran especialistas en ciencias de la salud y hoy soy gerente de proyectos, por lo que siempre hay rutas tradicionales y no tradicionales. Hay algo llamado PMPM, que es el certificado de gestión de proyectos, que las personas puedan obtener para certificarlos, para convertirse en gerentes de proyectos y que los lleve al siguiente nivel. De gestión de proyectos. Creo que la gestión de proyectos también tiene una definición diferente dentro de las diferentes empresas. Por lo tanto, es posible que algunos gerentes de proyecto no tengan este CEO como les hemos designado directamente. Es posible que tengan algunos otros pasos o muchos trofeos antes. Antes de eso. Yo solo puedo hablar desde mi experiencia en el lado del servicio al cliente y luego cuando estaba en el World Rings en mi puesto de gerente de proyecto. Estaba trabajando con múltiples equipos de diferentes y múltiples stakeholders presentándome en reuniones. Eso también es algo realmente importante. Ya sabes, para poder presentar, para poder hablar y tener claridad y tener esa comunicación abierta y siempre retroalimentación. Esas son grandes cualidades para tener. Creo que esto no es como un camino directo fuera de tomar un PMP para realmente un gerente de proyecto. Creo que tienes que construir ciertas habilidades. Después debes de ser capaz de ser una persona que gusta de otras personas. Ser abierto cuando se trata de comunicación. Bueno, y naturalmente querer ser un líder. Y creo que eso ayuda a moldear el tipo de personalidad del gerente de proyecto. Los títulos académicos no necesariamente importan. Los estudios no hacen daño, ¿verdad? El grado no cae mal. Importa, pero no va a impedir que alguien se convierta en un PM. Creo que es más un tipo de personalidad. Y el impulso de querer ser. Gracias a todos por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!